Un fiscal brasileño que investiga inversiones hechas por fondos de pensión estatales ha afirmado que la empresa inmobiliaria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, parece haberse beneficiado sospechosamente de obras de desarrollo del puerto de Río de Janeiro antes de los Juegos Olímpicos. El proyecto, conocido como Puerto Maravilla, costó 8.000 millones de reales, unos 2.317 millones de euros, y convirtió instalaciones portuarias deterioradas en una plaza, museos, inmuebles corporativos y residenciales. Como parte de las obras, la marca Trump debía levantar cinco edificios de 38 pisos. El fiscal Alselmo López desvela que está investigando el acuerdo de Puerto Maravilla en el que el fondo FGTS, administrado por el Banco Estatal Caixa Económica Federal, pagó por anticipado por los derechos de construcción que posteriormente vendió. La estructura del trato por Puerto Maravilla favoreció de manera sospechosa al grupo económico Trump Organization, entre otros, sostiene López. El fiscal no da más detalles y por el momento no se ha pronunciado sobre estas informaciones. Sin embargo, ninguna de las cinco personas contra las que López busca presentar cargos por el desvío de la citada cantidad de dinero tienen relación con el conglomerado de Trump.